Desde muy pequeña me fascinaron las estrellas. Quería ser una, quería brillar. Fue quizás por compararme a los demás que dejé de brillar. Navidad es la época donde todos brillan. Y siento que hasta yo vuelvo a ser la. Naciste para brillar. Para inspirar a otras a hacerlo. Para tener convicciones. Para no callar. Para dejar huella. Tú eres la protagonista de tu historia. Brilla. Aunque el mundo quiera apagarte, brilla lo más que puedas. Brilla sin parar. Starring you. Pymac. Body.